Aragón vuelve a ser plató de cine. En este caso, ambienta el cortometraje El viaje de la actriz y compositora Berta Vázquez. Ella y su equipo han visitado estos días diferentes puntos de nuestra comunidad localizando escenarios. Estos trenes que hace 100 años alojaban viajeros de la alta sociedad, ahora son también escenarios de película. Berta Vázquez y Miguel Ángel Póveda comienzan el proceso que dará vida a su primer cortometraje juntos y han elegido como destino Aragón. La ambientación, queríamos colocar la historia en un tren, un tren de los años 20. Este era el sitio perfecto en realidad y también se hace mucho cine aquí, con lo cual todos los elementos estaban bien para que fuera aquí. Hablarán del ferrocarril como metáfora de la vida, utilizando la estación de Canfrán para el exterior y las estancias de estos vagones para los interiores. Un trabajo que después se completará con la magia del cine. Para mí es un sueño, son unos escenarios de películas más bonitos que existen y yo quería hacer una película aquí. La idea es insertar esta locomotora de los principios de siglo, más los vagones del año 20 y del año 30, insertarlo allí con Curve FX para que parezca que el tren está allí. De momento estudian los aspectos técnicos. No será hasta junio cuando cambien los papeles por las cámaras.